Música Bueno, estamos de regreso en este segundo bloque con los chicos y chicas de la Escuela de la Boca, la escuela número 18 es, del 4. Sí. 18 del 4. Y vamos a hablar de ESI, de Educación Sexual Integral. Para eso, primero nos vamos a presentar y al final vamos a presentar a alguien que nos va a ayudar bastante con este tema. Vamos a arrancar por dónde, por este lado. Hola, yo soy Julia. Bienvenida Julia, seguimos por acá. Hola, yo soy Abril. Hola, yo soy Agustín. Hola, yo soy Keila. Hola, yo soy Danilo. Y yo soy Sol. ¿Sos? Sol. Sol. Bueno, y allá en la esquina, bienvenida. Bueno, gracias. Mi nombre es Lucía y yo trabajo en Educación Sexual Integral desde hace rato, así que vamos a ver si charlamos un rato juntos. Bueno, bienvenida. Buenísimo. Muchas gracias. La idea es esa, ¿no? Charlar, conocer y vamos a hacer una cosa. Los invito a ver un video, ¿sí? Y después de ver ese video, charlamos sobre eso que vimos. ¿Les parece? ¿Ustedes hicieron algo de Educación Sexual Integral en la escuela? Muchísimo. Muchísimo. Ya aprendimos más. Tenemos una hora del martes dedicada a eso. Qué grande. ¿Y con quién? ¿Con qué maestra? Con la señora Fernanda. Con la señora Fernanda. En el micrófono decilo, Sol. En el micrófono así se escucha. Tenemos una hora especificada para eso y lo hacemos con Fernando. Buenísimo. Buenísimo. Con la señora Fernanda. Que también habían salido a sacar fotos, ¿no? Sí, ya aprendimos un montón de eso desde este año. ¿En el mic? Yo me saqué más selfies que sacar fotos. Bueno, vamos entonces a ver el video que está preparado y después charlamos, ¿sí? Bueno, ok. Vamos con el video entonces. Bueno, está bien. Hola, chicos. Hola, chicas. Esto es ¿Qué hay de es y en eso? Hoy vamos a hablar de acoso entre pares. Los chicos y las chicas comparten un montón de tiempos juntos. Arman grupos y en ese armar grupos tienen que establecer acuerdos. Pero muchas veces eso no pasa y genera conflictos. Algunos se sienten mal y entonces hay que ver cómo se resuelven. Porque eso genera distintas reacciones y diferentes comportamientos. Entonces pensemos, ¿cómo se sentirá alguien que es burlado, discriminado o cargado? ¿De qué manera se resuelven esos conflictos? ¿Hay que tener las mismas características para ser parte de un grupo? Vamos a ver un corto para pensar en todos estos temas. Y de él, ¿qué es lo que se sentirá alguien que es muy curiosa? ¿Se sentirá alguien que es muy bien? ¿De qué manera se 37 esforado? ¿No se sentirá alguien que te va a llegar? ¡Gracias! 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 Esto es cuando uno o más personas molestan, o se burlan sistemáticamente y de manera continua de otro. Vamos a ver cómo aparece todo esto en un fragmento audiovisual. A ver mi cielo, ponte de lado o si no, no va a salir. Eso es. ¡Ay! Voy a terminar con el después de la asamblea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Norman! Tu castellero dice que eres un fenómeno. ¿Por qué será? Y el tuyo dice gordo. Oye, cazafantasmas, ¿sabes qué? ¿Qué quieres, Alvin? ¿Por qué no vas a ver más fantasmas, espectro? ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, Norman! ¡Habla con eso! ¡Eso fue muy Alvin! ¿No? ¿No? ¡Quítate! ¿Les gustó? Las moscas no hablan. ¡Neil! ¡Vamos! ¡A clase! ¡Nos vemos mañana, fenómeno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Norman! ¡Espérame! ¡Siempre te lo digo, Neil! ¡Me gusta estar solo! ¡A mí igual! ¡Estamos solos juntos! ¡No dejes que te depriman! ¡Ellos me hacen ese tipo de cosas siempre! ¿Por qué? ¡Porque soy obeso! ¡Y mis alergias me hacen los ojos de galán! ¡Y sudo si camino rápido! ¡Y también tengo una lonchera con un gatito! ¡Uh! ¡Y tengo síndrome de intestino irritable! ¡Creo que son muchos motivos! ¿Y no te molesta? ¡No! ¡No puedes evitar el bullying! ¡Es naturaleza humana! ¡Si fueras más grande y más tonto, probablemente también serías un bullying! ¡Se llama selección natural! Como vimos anteriormente, el acoso es más habitual de lo que pensamos. En los grupos, todo el tiempo se dan situaciones en donde cada quien hace un rol. A veces positivos, a veces negativos. Perjudican, contribuyen. Habría que pensar un poco por qué se dan estas situaciones. Para seguir debatiendo, les vamos a dejar tres preguntas. ¿Cómo actúa el resto del grupo ante situaciones de acoso, discriminación o maltrato? ¿Qué le pasará a la persona que continuamente se la pasa molestando a los demás? ¿De qué manera se pueden establecer acuerdos que permitan resolver los conflictos? Así llegamos al final de ¿Qué hay de es y en eso? Esperamos que puedan seguir pensando y debatiendo en clave de educación sexual integral. Bueno, lindos videos, ¿no? Sí, sí, fueron graciosos. Ahora vamos a debatirlos, pero se ha sumado un compañero más, así que vamos a primero presentarlo. Hola, yo me llamo Martín. Martín, muy bien. Martín, vas a compartir el micrófono ahí con Sol. Acordate, Sol, de agarrar el mic para que te escuchemos. Lucía, a ver, ayudanos a ver un poco, a entender lo que pasaba en esos videos. ¿Se acuerdan el primero de los videos que vimos con los pajaritos? Los pajaritos que le hacían bullying al ave grande. ¿Por qué te parece que le hacían bullying? Porque según ellos era feo. Espera, espera. Ahí está. Que le hacían bullying al pájaro grande porque según ellos era feo. Era feo. Para mí porque era diferente a los demás. Bien. A ver, Julia. También porque tal vez ellos tenían... Sí, porque era diferente a los demás y no lo aceptaban en su grupo. Ajá. Cuando alguien es distinto, ¿a veces lo tratamos mal? Sí. A veces pasa. A veces, a veces. Y en este video que vimos, ¿había un pajarito que lo trataba mal al pájaro grande? No, no eran todos. Todo un... Bueno, en este caso me sale manada, pero no es manada. Bandada de pajaritos. Bandada de pájaros. Todos lo trataban mal. Y entre las personas, ¿pasan estas cosas también? Sí, sí. Bastante seguido. No es muy distinto, ¿no? Sobre todo en nuestra aula. Ajá. A ver, Martín. Bueno, yo quiero contar algo del otro, del otro video. Aguantame un cachito que primero hablamos del pajarito y después llegamos hasta Norman. Bueno. Pero esto que estaban diciendo del aula de ustedes, ¿alguna vez pasó que algún compañero no lo trataban bien? Pasa. 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 Más o menos. Y yo hago una pregunta. Vieron que ahí nos dejaron unas preguntas para seguir pensando. Vamos a pensar con una. Cuando hay alguien que molesta a otra persona, ¿los demás qué hacen? Seguirle la corriente. Algunos. Algunos le siguen la corriente. A ver. Y otros. Algunos dicen no les hagas más. Se ponen del lado al que molestaron, lo defienden o le dicen, en este caso a la señorita o a cualquier tutor que tengamos. Bien. Pero hay algunos que se enganchan y siguen molestando. Sí, hay algunos, pero algunos dicen no les hagas más eso. Ajá. Algunos tipo defienden. Bien. Ponele fulanito molesta a fulanita y se arma una pelea y los otros fulanitos se meten con fulanito y fulanita se meten con fulanita. A veces tenemos un problema más grande entonces ahí. Sí, porque todos pelean. Bien. Y cuando pedimos ayuda, ¿qué pasa? A veces algunos se lojan. Esperen que Abril nos quería contar algo. Cuando pedimos ayuda, bueno, sí. Es como que un poquito mal nos tratamos, pero si no alguien que está viendo lo que pasa va y le dice la seño. Ajá. Y cuando viene la seño, ¿qué pasa? Hacen que no pasó nada y se quedan así tranquilos. Y después cuando se va la seño, empieza. ¿Empieza todo el lío otra vez? Sí. No reconocen delante de la seño lo que estaban haciendo. Sí, empieza a veces. Porque la seño le preguntan, le preguntan, ¿qué le estaban haciendo? A fulanita. A fulanito, a fulanita, dicen nada. Así que después se va la seño y después comienzan al bullying otra vez. Al acoso. Cuando llaman a la señorita, después dicen que fulanita, sí, que es un buchón, pero como que no reconoce los errores. Ajá. Bueno. A ver, ahí vamos, Julia. Esperá que Martín nos había pedido la... Sí. Bueno. Para mí, bueno, algunos, como algunos nenes, a veces, mirá, supongamos que acá hay un grupo y acá hay una persona. Y acá de este grupo hay un amigo, su mejor amigo. Y a veces, cuando el que está acá y el amigo del grupo ese se están hablando, se juntan, hay chicos que se enojan porque están enojados con él y no le dejan hablar. Sí, Ju. Y siguiendo lo que mi compañero, si o se enojan o se lo llevan, para que el otro no pueda estar con ese chico o chica. Con el que había problemas. Con el que había problemas. Y después del corto de los pajaritos azules vimos otro, de Norman. Norman. Sí. A ver... Esa es una película. Sí. Vimos un pedacito de la película de Norman. Sí. ¿Qué tenemos para pensar o para contar de lo que vimos ahí? Sí. Sí. De lo que nosotros vimos fue que... ¿Cómo? Sí. De lo que yo vi fue que Norman entró a una escuela. A una escuela. Sí. Y después fue un compañero malo ahí que le hacían bullying. A ver, Julia y después le damos la palabra también a Martín. Por lo que dijeron, viste, que uno de los... el amigo del estado haciendo bullying dijo que el hecho de hacer bullying era algo normal. Para mí que no es algo... Bueno, si es... Pasa muy seguido en las escuelas, sí. Pero no es algo... ¿No? No, no normal. De naturaleza, había dicho. No es algo de naturaleza. Es todo... Alguien la hace bullying a la otra persona por... Para mí que es porque tiene algún conflicto en la casa y no tiene como desahogarse. Sí. Y termina... Es muy importante lo que Julia está diciendo. No hay nada en la naturaleza de las personas que nos obliga a tratar mal a los otros, ni pensar que el que es distinto tiene que ser inferior, ni que yo tengo que creer que soy mejor que los demás. Eso es muy importante. Y además que no... Que no... Después no sacan cualquier excusa. Bueno, yo quiero contar un poquito de cuando... El... El... El grandote ese... No, no el grandote que le decía. En el video decimos. El amigo. Sí. Alguien. Viste que a él le estaba contando un poquito por... ¿Por qué no lo querían? Ajá. Porque era gordo. Por todo eso. Porque tenía alergia. Sí. Porque tenía una lanchera de gas. Porque siempre sacan... Algunas personas... Bueno... Bueno, en mi grado hay un poquito... Que a veces un poquito sacan... Sacan el mal. Ajá. Bueno, cuanta información, ¿no, Lucía? Muchísimas cosas tenemos por allí. Mucha experiencia. Hay mucha experiencia y mucha participación y eso está muy bueno. Hay como una toma de conciencia. Absolutamente. ¿Y qué hacemos con esto, Lucía? Claro. Eso íbamos a pensar. A ver, yo les preguntaba antes. Cuando viene la seño, no... Si la seño no estaba y no vio, a veces es difícil. No siempre si viene alguien de afuera puede resolver ese problema. Como escuchábamos antes, a veces los acuerdos los tenemos que pensar un poco entre nosotros. Claro. Y esto que decíamos, el que se engancha, el que también se suma, el que empieza a molestar, hay que ayudarlo a pensar por qué está haciendo esto y cómo se siente la otra persona. Claro. Claro. ¿Cómo les parece a ustedes que se siente Norman ahí? ¿O cómo se sienten sus amigos cuando los demás los molestan? Para mí que los demás que hacían bullying se sentían bien porque se estaban riendo, pero Norman se sentía triste. Porque se divertían, digamos. Y yo creo que cuando alguien hace bullying o acosa a alguien es porque tiene problemas en la casa, como dice Julia, o se le murió un perrito, cosas así. Y bueno, no tiene otra manera de desahogarse más que molestar a otros para desahogarse y hacer lo mismo que en su familia pasaba. A veces puede ser que algunos chicos que reaccionan así sea porque están queriendo llamar la atención, porque no saben, no conocen una buena manera de ponerle palabras a lo que les está pasando. Yo viví eso, yo viví, no el maltrato, pero viví ver a mi prima que le hacían bullying. ¿Se olvidó? Bueno, ¿y tu prima cómo se sentía cuando le hacían bullying? Se sentía mal porque siempre algunas veces la pateaban o les pegaban y a veces la discriminaban verbalmente. Que es igual de complicado y de doloroso. Una patada duele, pero cuando te insultan muchas veces duele bastante más. Sí, yo tengo un tipo, una idea para que deje un poco el bullying. Bueno, sí, vamos a ver, contanos. Que la persona que está sufriendo ese bullying o el acoso, le presta atención a los demás comentarios de los demás. Entonces, cuando te molestan o cosas así, ándate o al lado de la maestra y cuando te hablan mal, decís, yo ahora no estoy para que me hables mal. Cuando me quieras hablar bien, hablamos. Muy bien, poner un límite, digamos. Sí, eso me dice mi mamá. Y no prestarle atención a los comentarios de los demás. Por ejemplo, si a mí me dicen fea o gorda, yo sé bien lo que soy y yo no tengo por qué ponerme mal. Yo sé bien lo que soy, yo sé que puedo ser gorda, pero yo puedo estar feliz como soy. A mí me parece que el tema está como muy bien instalado. Absolutamente. A tiempo. Me pregunto siempre, que esto no se daba en otras épocas seguramente, no hace mucho tiempo atrás. Y que está muy bueno que ustedes lo puedan charlar, que puedan tener sus opiniones sobre el tema y tomarlo como algo que ya está instalado. Y bueno, no sé si hay recetas mágicas, Lucía, ¿cómo es esto? No, claro que no hay recetas para solucionar esta clase de problemas. Lo que vos decís es que lo vemos hace poco, es algo que históricamente siempre pasó. Lo nuevo o lo importante es que ahora lo podemos ver, lo podemos hablar, lo podemos contar y podemos pensar cómo destrabar estas situaciones. Julia, ¿se acordó de lo que nos quería decir? Sí. Que hay una, bueno, a mí se me ocurrió una forma de que el que está haciendo bullying, que para mí que lo que pasa es que no, también lo que dije antes, sí que no se pone en lugar del otro, porque yo no sé, empiezo a hacer bullying y me digo, ¿cómo se siente el otro? Claro, ponerse en lugar del otro, ¿no? Sí. Pero no todos pueden hacer ese ejercicio, digamos, ¿no? Pero está muy bien porque ellos están empezando, están pensando sobre el tema, saben, se dan cuenta que el otro se siente mal y se dan cuenta que es importante ayudarlos a esto. Esto que nos decía antes Sol de no engancharse demasiado está bien, pero tampoco toda la responsabilidad es del que sufre el bullying, porque no podemos dejarle toda la responsabilidad que solucione solo con, entonces no me engancho. A veces no sabe cómo hacer, ¿no? Y además no engancharse está bien, pero el otro también tiene que asumir la responsabilidad de que está haciendo algo que no está bueno y que lastime, que molesta. Y los que miran y se enganchan, a veces sacan fotos, a veces hacen un video, a veces aplaudan, a veces gritan, también tenemos que ayudarlos a pensar. A veces graban videos o fotos y los suben a Instagram. Y lo hacen cada vez peor. Claro, una forma, digamos, de colaborar sería no hacer eso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Está tan instalado. Bueno, Sol, te voy a, disculpame, Lucía, no sé si hay algo más para agregar. Estamos. La verdad que es un tema que llevaría mucho más tiempo. Exactamente. A mí me pone muy contento que ustedes tomen la palabra en esto y lo tenemos que cortar ahora porque vamos a seguir con otras cosas también muy interesantes. Pero es un tema que vamos a seguir tocando en otros programas. Gracias, Lucía. Por favor. Bueno, gracias, chicos. Algunos se van a quedar, otros van a cambiar, pero vamos a seguir con la escuela de la boca. Y después del corte vamos a ver el momento YouTuber. En este caso, en este caso, el momento Booktuber. Así que, acompáñenos. Hasta luego. liyor a alguien. Polité Cel. Acompáñenos. Rocha. Tana de Sagasta. entsprechend. Exactamente. Sí, sí, Lessons.